Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Leo Fernández lanza retador mensaje a las águilas. En la previa del partido, el chaparrito de los Diablos del Toluca aceptó su rol como protagonista en el equipo dirigido por Nacho Ambriz, asegurando que hoy en día es muy complicado jugar como orquestador, pues el fútbol actual te demanda mucho más despliegue físico durante los partidos. Antes podía jugar en una zona de la cancha. Más parado, ahora no, debe existir desgaste. Tanto hacia el frente como hacia atrás, el 10 tiene que hacer de todo. Bueno, no tanto, pero debe intentarlo, comentó en entrevista con el Universal. Fernández acotó que pese a tener cinco anotaciones en este semestre, a él no le importa tanto el marcar goles, pues está consciente de que su función principal es como asistidor, por lo cual le da igual anotar o registrar una asistencia, siempre y cuando gane el equipo. Sobre el partido contra el Club América, Fernández destacó que en el Toluca no existe temor por su rival y cómo están jugando en esta apertura, apuntando que para ser campeones tienen que pasar sobre quien sea. Para ser campeones tenemos que pasar sobre quien sea. Nos costó trabajo el final del torneo, pero hemos regresado, hemos vuelto y estamos listos para lo que sea, contra quien sea. Estamos haciendo goles y lo importante es que todos estemos enchufados, expresó previo el juego ante América. Por otro lado, el exjugador y exentrenador del Toluca, José Saturnino Cardoso, se reunió con otras leyendas de los Diablos Rojos previo al encuentro ante el América. Este miércoles 19 de octubre, Toluca recibirá al América en el Estadio Nemesio Dieff para disputar el partido de ida de las semifinales de la liguilla del torneo Apertura 2022 y una de las más grandes leyendas de los Diablos Rojos comenzó a calentar el encuentro en redes sociales. En una publicación en su cuenta de Twitter, José Saturnino Cardoso, es jugador y es director técnico, compartió una fotografía en la que aparece reunido con otros grandes exjugadores del conjunto mexiquense con los que marcó una época como José Manuel Agundis, Carlos María Morales, Fabián Stey y Rafael García, además de Enrique Mesa, quien los dirigió y logró tres campeonatos. Listos para el miércoles. Equipo confirmado vamos, Toluca, publicó el paraguayo junto a la imagen. Para finalizar, Cristian Martinoli exhibe que TUDN usó una de sus frases. El cronista Cristian Martinoli mostró que en TUDN utilizaron una de sus frases para referirse al equipo de sus amores, los Diablos Rojos de Toluca. Haciendo publicidad para el partido de vuelta de los cuartos de final entre Santos y Toluca, que fue transmitido en Azteca 7, Cristian Martinoli recibió la respuesta de uno de sus seguidores, que le indicó que en TUDN utilizaron la frase el chorizo poe. No olvides cobrar las regalías por la frase chorizo power de Ius. Ya la ocupan hasta en Chapultepec Televisa. Le indicó un seguidor a lo que Cristian y Martinoli compartió la foto.